He traído un juego de fútbol, así que me voy a disponer. ¿Vale? ¿Te gusta? Sí, hombre, claro. Porque me voy a retar contigo, José María. Yo voy a chutar un penalti, a ver si lo meto, y después tú vas a pararlo, a ver si lo paras. Vale. ¿Vale? Pues venga. ¿Desde aquí? Ah, que voy. Aquí. Venga, me voy a poner, a ver si esto, porque yo mucho videojuego... Bueno, un poquito de... ¡Déjale! ¡Venga, dígalo! ¡España! 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 ¡Una, dos, dos! ¡España! ¡No! ¡Lo he metido! ¿Qué pasa? Le he dado, le he dado, le he dado. A la pausa, a la pausa. Ahí está. Es que Natalia no juega mucho a eso, ¿eh? Espérate, lo suelto que... Esto no vale, esto no vale. Le voy a dar la pausa, taca, ya está. José María, tu turno. Venga. A ver si lo metes, ahora tienes que meterlo. A ver. ¿Qué hay, que meterla? Sí, hay que meterla porque no me ha pasado uno. Vamos a ver. A ver si la metes, José María, como te gane, verás tú que bien. ¡Ánimo! Ah, soy... ¡Eres Villa, eres Villa! ¡Ánimo Villa! ¡Villa! ¡Que lo falle, que lo falle! ¡Venga, vamos! ¡Toma! ¡Empate! ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos!